Ok muchachos, en este video vamos a reaccionar a algunos de los videos que ustedes nos enviaron hace unos días Donde les comenté que nos enviaron un video para conocerlos a ustedes Era un video que no durará más de 40 segundos Mandaron más de 80 videos, así que no vamos a ponerlos todos hoy Pero probablemente hagamos una continuación a este video donde probablemente se salgan ustedes Así que vamos directamente al grano Traté de no ver nada para poder, no sé, comentar aquí con ustedes Tener una reacción más genuina al ver el video Ok, vamos con el primero, no estar en ningún orden Tricio Moreno, Patricio Moreno, dice, ¿qué dice mi amor? Patricio Romero Patricio Romero, no Rom... ¿qué dije yo? Moreno Moreno Yo leía Morero Es que es como Moreno, entonces no me tiran Ok Soy de la asfixia hace mucho tiempo, pero el remo es lo que realmente me hace vivir Los quiero mil millones Lo que sé es que eso genera así como todo esto, así pero súper acuerpao Sí Mierda No, no, no No, 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 no sé dónde eres, pero está brutal Y buen trabajo el que lo está grabando en qué anda Ando también A lo mejor Podrán dos personas ¿Y eso puedes remar también hacia adelante o solo remas hacia atrás? Creo que la idea es hacia atrás porque es como más... tienes más fuerza De esa forma Mira la ardilla En realidad nosotros no sabemos Mira la ardilla Está brutal Yo en mi vida hemos... bueno, sí he remado, pero la canoita también se entra para el compollo Y con los kayaks Y con los kayaks Es lo más cerca Burda de reventado eso Es algo que hay que tener condición física completamente ¿De dónde será? No, no sé, eso puede ser en cualquier lado Vamos con el siguiente Nata... Nathaniel Rubio Nathaniel Rubio Hola Francisco, te envío mi video Me dedico a iluminación escénica Trabajo en teatro ¿Te acuerdas la película de School of Rock? El chavito en el concierto que estaba con la computadora arriba Y hizo toda la iluminación ¿Viste? ¡Wow! Eres como el de School of Rock Pero en teatro No se supone que están aquí abajo Yo nunca he ido... ¿Tú has ido una obra real? Obvio, yo fui a Harry Potter Brutal, amigo, brutal Porque sé que tú haces parte de que el show De que uno se sienta como más metido en la historia Yo lo único que lo puedo asociar es en una vaina de DJ Ahí los que están en los festivales Y el humo y la vaina Obvio, porque todo eso es computarizado ¡Wow! Yo siento que yo sería creativo si uno es Yo no Yo no veo, no veo nada Prenda toda esa mierda blanca para poder ver Arritos Kitchen ¿Qué tal Francisco? Aquí te paso mi video sobre quién soy Y qué hago en estos momentos Un fuerte abrazo Quiero que sepas que te sigo desde que abriste el canal Gracias a un amigo Me enganché a tus videos Mi esposa está loca por hacer una casa rodante como la tuya Y poder viajar por toda Europa ¡Wow! Y Europa es muy cool Nosotros seguimos gente que viaja en Europa Brutal Bueno, brother No me quiero extender Pero déjame decirte que espero que algún día conocerlos Ya sea por Estados Unidos, Inglaterra ¡Wow! Inglaterra Yo quería ir a Inglaterra ¿Qué es donde vivimos? Allá es donde me mandan los rines ¡Wow! En Inglaterra está Creo que es en Inglaterra Que está el museo de... ¿Harry Potter? Está en Londres Pues Amigo Si vamos algún día Usted va con nosotros ¿Qué tal Francisco? Mi nombre es José Y vivo en Inglaterra con mi familia Trabajo en una tienda de ropa Pero mi pasión son los videos Y la comida Así que te voy a mostrar lo que hago con mi esposa en YouTube Tienes un canal en YouTube ¡Wow! Me gustó mucho ese intro Ya me dio pero el ámbito Amigo ¿Cómo así? Amigo ¿Cómo nos hace esto? Y yo haciendo pura pasta con salsa tomate ¡Dios mío! ¡Hace paella, amigo! Y ahora se me hizo agua en la boquita Pulpo ¡Mire! ¡Mira, mira, como tajadas! Mira, eso es... Tres leches ¡No, loco! Amigo, brutal Nos vamos a dar una pasada por tu canal, chicos Para ver si te me hacemos unas cuantas receticas ahí Por cierto, voy a linkear de... Voy a linkear el canal de todas las personas que colocan sus links aquí Lo voy a colocar en la descripción Este es Harditos Kitchen Y está brutal El video está muy bien editado Y la comida ni se diga, loco Esta es Marisabel Y bueno, no hay ninguna descripción Y solo envió su video Así que vamos a ver el video Hola, Francisco Hola, Ludo Hola, Marisabel Mi nombre es María Bueno, Marisabel para mis amigos Soy bioanalista Trabajo acá en Orlando Como American Technology Y siempre lo sigo a ustedes Este es mi sitio de trabajo Ok, pero... Su lugar me daño Pongo ese mensaje rapidito Porque estaba almorzando Y vi tu video donde te gustaría saber quiénes nos siguen Para que sepas, no solamente son los ciclistas los que los siguen Ya veo Las científicas también Bueno, un beso, saludos Me encanta la vida de ustedes Nosotros, mi esposo y yo También rumbo a la desconexión en un mediano plazo No todavía, pero... Sí va, nos conseguimos por ahí Wow, que brutal Sigo viendo su video Amiga, si vamos a Miami Pues bueno O a Orlando Que dice que viene Orlando Bueno Eres venezolana Yo pongo de vaya Venezolana Total, nos echamos una pasadita por ella Que brutal Yo, yo Antes de ser enfermera Quise ser bioanalista A mí eso me llama Bioanalista 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 No violinista Nooo O que sea el que tiene violín O el que toca violín O el que yo te hago así Te toca violín Nooo Te toca el violín No es chino, oye Sebastián Yatra No, no Sebastián Neira Hola Francisco Saludos desde Chile Sí, sí, sí Lelele Vivo Chile Te envío un pequeño video Que realicé hoy Camino dentro de lo que trabajo Que es la minería Saludos Wow Más como un timelapse Mierda Amigo Yo se recorre todo eso En bicicleta No, no me jodas Se va todo en un carro Ah, yo voy a decir No, no sé en qué es No, si es como un carro Esto es nieve, ¿verdad? Lo que está en realidad, sí Mierda, loco Se ve que está frío Mierda, loco Guau No, si es un carro Sí, es un carro Sí, porque yo Sí, porque yo Sí, porque se va en bicicleta De hecho, gola, loco Yo nunca he estado Nada que tenga que ver A mí se me da Mucha curiosidad Pero tú has estado en algo de eso No, jamás En mi vida Yo hice en el colegio Un rocario, si eso cuenta Y escucho Roxy, si eso cuenta Ok, Juan Gómez ¿Qué tal, Francisco? Espero que estés bien Junto con Lulú y Max Este es un video De un poco de lo que hago Sobre mi tabla Gracias por darnos la oportunidad De mostrar lo que hacemos Lo que hacemos en tus videos Un saludo Y un gran abrazo Abrazo desde Colombia ¡Qué poder, parcero! ¡Qué poder! Hágale, parcero ¿Qué hace o qué? Ay, yo me saqué al mar Que iba caminando ¡Ay, marico! ¡Qué coñazo, hueón! Pero es que Esto es el patinar, mi amor Paciencia Uy, no, yo vi... No, a mí eso me genera ansiedad Sí, a mí me da miedo Ay, Dios mío Pero... Uy, yo vi que se cayó Amigo, no, brutal Esto es un Kidfly 180, no sé Ya ni me acuerdo Yeah Brutal, amigo A mí eso me genera un poquillo de ansiedad La verdad He visto tantos videos horribles De coñazo Sí, de que la gente se cae Y se parte los huesos Y cosas así Que bueno, me da un poquito de ansiedad Buenísimo, Juan Gómez Yo quisiera patinar así Pero no puedo Giancarlo Saludo, Francisco Acá te adjunto Un video corto De cuando salgo a reloadar En Indiana ¿Eso es aquí? Sé que hay un Indiana aquí Maybe Compártelo en el canal Saludos Aquí está, loco Compartiéndolo en el canal Compartiéndolo, chico Indianapolis Uuuh Wow Montanbay, mejor Algún día vamos a hacer Montanbay Y vamos a saltar así Y nos vamos a ir en Jetta Bueno, eso creo que Vamos a calmarnos, ¿no? Un poquillo Y ese sonido de los cauchos Cuando caen Y la suspensión A mí me parece como Le caen en el 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 piñón Ajá No, yo me fui en Jetta Yo me fui en Jetta Mira, mira, mira No, yo creo que Eso no es tan difícil Bueno, ese no El otro sí Porque el impacto No es como tan fuerte Guau Buenísimo Giancarlo Brutal, amigo Está brutal Pero sorry que lo corto ahí Es para darle chance A los demás Pero está brutal Nosotros queremos En algún momento Poder hacer Montanbay Bueno, este es otro amigo Se llama Grady Orjuela Grady, ¿eres el de Twitch? Alguien Grady Maybe Ok Hola Francisco, ¿qué tal? De antemano Muchas gracias por la oportunidad De estar en tu contenido Si este clip es seleccionado O no Siempre será un placer Ser parte de esta comunidad Gracias por la atención prestada Y nos vemos en un próximo video Amigo, prepárese para el videoblog Porque ya Seleccionado Seleccionado Hola Francisco, ¿qué tal? Soy Grady Orjuela La motivación de videoblog Que la tiene Que la tiene Que te lo digo La verdad que O sea, como que me ha gustado El hecho de que todo el mundo Como que sí mandó Contenido No sé Me da como ganas De hacerlo como seguido O sea, como que sea algo fijo En el canal Sí, sí, sí De poder ver lo que ustedes hacen Sea lo que sea Sea lo que sea Fino Grady Harold Gamba Mándame un saludo a Francisco Saludos mi hermano Ahí está tu canal Lo voy a linkear abajo En la descripción Vamos a ver que nos coloca Harold Gamba Si corta la música Es por el copyright ¿Qué se va a morir así? Amigo El amigo hace rápido Hace rápido, rápido Eso es de Colombia A mí Yo quería Comprarme una Motor Racing No, no, no Eso me da miedito Amigos No, no Si a mí me da miedo Pero la adrenalina Esa es del puta Uy, no Pero en el tráfico Ese es que miedo Ah, yo tengo un pana Que me sigue Guau, que bonita Esa transición Buenísimo, loco Guau Loco, tenga cuidado Con lo manejo Uy, sí, santísima Vigen ¿Por qué? La adrenalina debe ser como andar en fix y en tráfico Pero siento que aquí es más peligroso No, y sí, que nervios No, no Pero fino Harold Gamba Cada quien hace lo que quiere Está brutal Francisco Durán Váyalo Fran Un pedacito Un pedacito ahí Bajando para la casa Bajando para la casa, loco Y... Y... Miren, Fran anda como nosotros aquí en Nueva York Literalmente a la mitad de la calle Está bien Como un vehículo más Si no tienen ciclovías A veces rodar entre los carros Es lo más seguro Pero no sé cómo es en Latinoamérica ¿Me tira? Sí Obvio lo que acabo de decir No lo hagan en Latinoamérica No sé Esto es en Chile Con la bandera ¿Sí no? Sí Sí Sí, depende de cómo sea Qué tan agresivo sea el tráfico Donde estén Pero a veces actuar como un vehículo más Ayuda a estar como más protegido Que... ¿Viste volante? Es chiqui Es como el de Kelsi 35 milímetros ¿No? Ahí no sé 35 centímetros No, milímetros No sé 35 milímetros Me agarraba el tornillo, pues Sí Brutal, Francisco Sigue rodando Con mucho cuidado Miguel Bernotti Gracias por tu video, Francisco Me han inspirado mucho A transformar mi ida y vuelta al trabajo Es una experiencia distinta Ahora voy en bici Y escuchando música Está mejor favorado He mejorado mi salud Y físico Abrazo de un venezolano en Argentina Che, nene Que lo has hecho muy bien El pan en Argentina Veamos Hola, Francisco Yo me dedico a hacer inventarios Trabajo en logística Pero desde que veo tus videos Ahora lo hago En mis tiquinas También siguiendo un poco de tu día a día Decidí comprarme Es genial Hace que el camino sea más llevadero Es verdad Divertido Gracias, Frank Saludos a Lulu Ay, qué brutal, amigo Vino, ven Brutal La bicicleta siempre da Esa sensación de libertad Así uno siempre Uno va para el trabajo Y está así pura estresado Se mata el estrés de una vez Apenas sale O al salir del trabajo Estás así A mí me pasaba mucho eso Cuando trabajaba en cápsules Dolores de cabeza Pero horrible Ya cuando salía Liberado con estrés O sea, cuando trabajaba dentro En la oficina Kevin Goncalves Hola, Francisco Soy Kevin Este es mi video Reparto bici a domicilio Reparo, no reparto Bueno, porque las arregla Y luego las reparten Exacto Ok Wow Baja al lugar Y hace una vaina ¿Dónde es esto? La música estaba buenísima La música estaba buenísima A que probablemente La baje por el copyright Pero buenísimo Nada lo consiga Le echando bolas a eso En realidad Es un servicio Burda de conveniente Aquí lo hacen Y andan en una van Y tienen un taller En la van Atrás Así que bueno amigo Mucha suerte Mucho éxito Porque eso es un trabajo Burda de conveniente Para toda la comunidad ciclista Y ahorita La bicicleta Siento que está agarrando Como vuelo MC Vela Bueno, no escribiste nada Pero bro Tu primo Es Alejandro Baratoni El bicho es panísimo Amigo Jugué wow con él Por muchísimos años No sé Lo puedo conocer Desde hace como 8 años 7 años Nunca lo conocí en persona Pero sé que él es primo De él Pero vamos a ver aquí Que onda Y ya está Y ya está por allá tenemos que salir a robar y si bellísimas esas esas dos bellezas creo que él creo que la cambió vendió en la trek o algo hizo con la trek y la cambia brutalmente brian ferrante qué tal amigo por acá un venezolano 24 años que todavía vive en venezuela echándole bola el vídeo lo grabé en lechería donde vivo esto es lo que a mí me hace sentir vivo mi instrumento gracias por tus vídeos me ayudan a escapar del encierro ya que lo que más disfruto hacer música tengo desde marzo que no puedo hacerlo un abrazo me un abrazo amigo a ver cómo hay una ansiosa como sentimientos saber que mi sueño fue siempre poder tocar una batería si porque no puedo mi siempre fue siempre vivir cerca de la playa ah ahí estamos en la playa pero ahora más o menos que así yo no yo no soy de guinope nunca wow amigo mis respetos brian finísimo no sé si tengas algún canal de youtube pero bueno me hubiese gustado linkearlo por aquí muchachos que de pinga en realidad poder ver todo lo que ustedes hacen me da muchísima alegría todo el mundo siempre está haciendo cosas diferentes es como de disfrutar no o sea no solamente vivir en el estrés del trabajo en el estrés del día a día sino bueno y con todas las cosas que están pasando ahorita está súper cool conocerlos un poquito ustedes también y saber que tenemos una comunidad súper bonita que genera vibras así súper positivas y que tiene muchas cosas positivas también por mostrar este está súper cool que nosotros podamos también como compartirlo también en nuestro canal y bueno disfrutar con ustedes también lo que a ustedes también les gusta por hacer por favor manden sigan enviando vídeos a ese correo en los próximos vídeos traten si pueden se saben editar si no no importa colocar sus redes sociales hablen un poquito más de ustedes quiero saber de dónde son cómo se llaman y así pueden hablar un poquito de qué es lo que hacen y es lo obvio mostrarnos para que todos podamos ver aquí nos vemos en el próximo y necesitamos un nombre para esto vamos a pensar en ello y ustedes 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 tienen que decir cómo se va a llamar es de sus sugerencias ahí en los comentarios y el nombre con más likes ese va a ser el nombre literal de esta serie de vídeos nos vemos en la próxima correo escrito aquí donde tienen que enviar no lo va a colocar en la descripción sólo está aquí envían ahí sus vídeos y nos vemos en el próximo episodio de no sé cómo se llama eso ahí